Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. ¿Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores? Capítulo 17 En un instante, el campo de juego se transformó por completo cuando Karasu hizo una rápida jugada al pasar el balón a Kiyotaka, desencadenando una serie de eventos que dejaron a todos boquiabiertos. Solo aquellos que puedan anticipar mi mente merecen estar en el equipo sub-20. Es sencillo, afirmó Kiyotaka con seguridad, estableciendo un estándar claro para el nivel de juego requerido. Raichi se apresuró junto a Kiyotaka, formando una ofensiva triangular imparable que dejó a Tony Tahirin, quien no pudo seguir el vertiginoso cambio de dirección del juego. Cuando intentó enfrentarse en un duelo uno contra uno con Kiyotaka, este hábilmente desvió el balón hacia Raichi. Con un toque maestro, Raichi lo envió a Karasu, quien, a su vez, ejecutó un pase limpio y preciso directamente a Kiyotaka. Magnífico pase, elogió Kiyotaka, controlando el balón en el aire con una gracia impresionante. Sin embargo, Kiyotaka sabía que su astucia no pasaba desapercibida para todos. Diviérteme, Kiyo. Muéstrame tus habilidades. Exclamó Shido, contagiando su entusiasmo a todos los presentes. Raichi y Karasu avanzaron con determinación, enfrentando la feroz defensa de Nanase e Igarashi. Sin perder un segundo, Kiyotaka envió el balón en un arco perfecto hacia Raichi en el aire. El trío se movía en una coreografía precisa, avanzando hacia el área de penal con una sincronización asombrosa. Raichi rápidamente se encontró en un enfrentamiento doble con Igarashi y Tokimitsu, pero su determinación no menguó. ¡Apartaos de mi camino! Gritó Raichi, enviando un pase desviado a Kiyotaka antes de ser despojado del balón. Sin inmutarse, Kiyotaka controló el balón y lo empujó hacia adelante, su mente ya maquinando el próximo movimiento. Aún no es suficiente. ¿Por qué no puedo sentir la emoción ahora? ¿Por qué no puedo entrar en ese flujo? ¿Por qué esto no es lo suficientemente emocionante? Se preguntó Kiyotaka, desafiando sus propios límites con cada movimiento. Rin se lanzó hacia adelante para detener el avance, y Shido se unió a ella sin vacilar. El dúo disfuncional estaba listo para interceptar cualquier intento de avance. Aquí mismo. Gritó Raichi, señalando una apertura. En un giro inesperado, Kiyotaka miró en una dirección y pasó el balón en la dirección opuesta, directamente hacia el área de penal. La astucia de Kiyotaka sorprendió a Rin y Shido, pero lo que realmente los dejó sin aliento fue ver a Shiguma y Gagamaru ya posicionados en el área de penal, listos para aprovechar cualquier oportunidad. Excelente pase, susurraron admirados mientras el balón cruzaba a Karasu y Shiguma, llegando al lado izquierdo del área. Va para el montañés, anunció Kiyotaka, revelando su plan maestro. Gagamaru conectó un cabezazo perfecto, superando la defensa del hombre de Blue Lock y enviando el balón directamente a través de la red. Equipo A2, Equipo B3 En medio del silencio del estadio vacío, las palabras resonaron como ecos de envidia y descontento. Aunque suerte, daría cualquier cosa por otro pase de Kiyo, suspiró Shido, con envidia palpable. Cállate, maldito idiota. Estamos perdiendo, murmuró Rin, su voz llena de frustración. Tengo dos objetivos. Eres tú quien me frena, defensor del incesto, se burló Shido, provocando a su compañero. Mientras las tensiones crecían entre ellos, Kiyotaka mantenía su impasible expresión, sin mostrar ni una pizca de emoción. En su mente analítica, evaluaba cada movimiento del partido. Llegó tarde y tuvo suerte de rematar de cabeza, superando a un portero de segunda. Tuve que guiar toda la jugada. Con Shido, simplemente sabía dónde lo quería, no, ¿cuál es el punto de insistir en esto? Tengo uno de los cuatro mejores jugadores de mi equipo. Continuaré avanzando, pensó Kiyotaka, su mente fría como el hielo. Mientras tanto, Karasu expresó su decepción cuando Kiyotaka optó por no pasarle el balón. Al centrarse en una ofensiva triangular, abrió las dos armas no utilizadas en nuestro equipo y Gagamaru aprovechó. Eso es todo al respecto. El objetivo de estos juegos es encontrar los compañeros más favorables en el juego sub-20. Tiene sentido jugar así, explicó Kiyotaka, su voz tranquila y segura. Gagamaru se acercó a Kiyotaka con admiración. Buen pase. Exclamó. Buen cabezazo, respondió Kiyotaka, mostrando una mínima señal de reconocimiento. Los dos chocaron los cinco mientras la irritada pareja de Shido y Rin regresaba a sus posiciones, frustrados por su falta de coordinación. Rin, con su aguda inteligencia futbolística, analizó el campo en busca de debilidades. Estaba buscando cualquier oportunidad para vencer a Kiyotaka, pero se dio cuenta de que necesitaba colaborar con Shido para lograrlo, algo que no era fácil dada su relación tensa. Sin perder tiempo, Rin lanzó el balón desde la mitad del campo con precisión, intentando sorprender a Shido. Sin embargo, su tiro estuvo desviado por apenas un centímetro, una diferencia crucial en el mundo del fútbol profesional. La frustración de Rin fue palpable. DSK. ¿Qué demonios fue eso? ¿Realmente crees que eres tan bueno? Limítate a defender si vas a arruinarle la vida a ese mal amante Oni-chan, dijo Shido con desdén. Contraataque. Gritó Raichi, buscando una oportunidad. Raichi pasó el balón a Shiguma, quien envió un pase promedio a Karasu. Muy bien, vayamos por la yugular, declaró Karasu, enfocado en el juego. Como si fueras el infierno, Rin no pudo terminar su oración, frustrado por la situación. No quiero pelear contigo, dijo Karasu con calma, cambiando el tono del juego. Karasu pasó el balón a Kiyotaka mientras se desplazaba hábilmente al lado de Igarashi. Después de todo, me gusta alimentarme de los débiles de vez en cuando, añadió Karasu, mostrando un toque de ironía. Puede que el hermano amante la haya fastidiado, pero no vas a superarme, Kiyo. Desafió Shido con determinación. Ya veremos, respondió Kiyotaka, manteniendo su compostura. En esta ocasión, Kiyotaka no pasó el balón a nadie. En cambio, se enfrentó directamente a Shido, desatando un enfrentamiento uno a uno. El balón se movía de su pie izquierdo a derecho en un intento calculado de encontrar el ángulo perfecto contra jugadores como Shido. Esta situación le recordó a Kiyotaka su enfrentamiento con Shido durante su práctica uno contra uno. Aunque Kiyotaka lo había vencido, Shido había logrado esquivar su campo de visión en un par de ocasiones. Kiyotaka sabía que tenía que estar alerta ante la imprevisibilidad de Shido. Ahora que lo pienso, no he intentado aplicar las técnicas de los grandes jugadores que estudié durante mi tiempo en Project Blankin. Me pregunto cómo han mejorado mis habilidades de regate, pensó Kiyotaka, su mente siempre estratégica. Con ese pensamiento en mente, Kiyotaka tomó un enfoque diferente. Dio dos pasos rápidos y luego se lanzó hacia adelante, desafiando el ritmo de Shido. ¿Qué estás planeando, genio? Preguntó Shido, intrigado pero cauteloso. Míralo con tus propios ojos, Ryusei, respondió Kiyotaka con calma, sorprendiendo a Shido al usar su nombre. Kiyotaka realizó un movimiento de arco iris, un dribbling hábil que dejó a Shido completamente desorientado. Sin embargo, Shido no se dejó engañar por completo. Se las arregló para chocar contra Kiyotaka con fuerza. No está mal, pensé que te había confundido, dijo Kiyotaka, evaluando la situación con su usual objetividad. Quizás puedas confundir mi mente, pero mis células están hechas para adaptarse a cualquier desafío, respondió Shido, mostrando su resistencia. Kiyotaka retrocedió un paso, pasando el balón entre sus piernas en un intento de confundir a Shido. Aunque Shido se mantuvo firme, este movimiento solo benefició a Kiyotaka. Conocía el pie dominante de Shido, su pie derecho, por lo que colocó el balón deliberadamente a su izquierda, dejándole una pequeña apertura. Eso estuvo cerca. Con una velocidad impresionante, Kiyotaka se deslizó junto a Shido y continuó avanzando. Sorteó a Igarashi y Tokimitsu, quienes intentaron frenarlo. Rin, sin embargo, se despegó de Karasu para enfrentar a Kiyotaka. Ves el juego de la misma manera que yo. Puedo ver que has mejorado. Aún así, sigues siendo solo un cadáver. No podrás hacer nada contra mí. Fingiendo avanzar, Kiyotaka golpeó ligeramente el balón hacia su izquierda, colocándolo en el camino de Karasu. Finalmente, susurró Karasu, su rostro iluminado por un destello de emoción. Golpeó el balón con determinación y precisión. A pesar del esfuerzo desesperado de Shido por bloquear el tiro, este golpeó la red, marcando el cuarto gol del partido. Equipo A2, equipo B4. En medio de la euforía del gol, Karasu expresó su confianza. Fácil, dijo con calma, demostrando su seguridad en el desempeño del equipo. No está mal, Coyote, comentó Kiyotaka, mostrando una mínima aprobación. Gracias por la ayuda, agradeció Raichi, su entusiasmo sin disminuir. Mientras tanto, Igarashi saltó emocionado y apretó el puño con determinación. Aún podemos darle la vuelta al juego. Yo ayudaré, exclamó Igarashi, dispuesto a poner todo de su parte. Sin embargo, Shido intervino con brutalidad, agarrando a Igarashi del cuello y levantándolo en el aire con furia. Cállate, calvo. No necesito escuchar el diálogo de un NPC en este momento. Y, de todos modos, es toda tu maldita culpa, gruñó Shido, su enojo evidente. No soy yo por quien pasaron con tanta facilidad. Deberías trabajar en tu defensa si no quieres avergonzarte aún más de lo que ya lo has hecho, comentó Rin, su tono lleno de sarcasmo. Shido soltó bruscamente a Igarashi, preparándose para enfrentarse a Rin una vez más. Pero antes de que pudiera hacerlo, Kiyotaka intervino con astucia, arrancando a Shido de la parte posterior de su camisa lejos de Rin. Sé que es frustrante, pero por favor, ten paciencia. Vamos a jugar juntos en el partido sub-20. ¿Vas a arriesgarte a recibir una tarjeta roja ahora mismo? Advirtió Kiyotaka, su tono calmado pero firme. Los ojos de Shido se abrieron con comprensión cuando entendió la situación, alejándose de su postura agresiva. Árbitro. Ayano Kouji Kiyotaka, tarjeta amarilla. Solo cooperemos hasta que volvamos a estar en el mismo equipo, Shido. Entonces podremos ser un dúo nuevamente, dijo Kiyotaka, mostrando una pizca de confianza en su compañero. Ante estas palabras, Shido sonrió sinceramente. Lo haré, Kiyokun. Declaró, aceptando la oferta de Kiyotaka para trabajar juntos. Tras este intercambio, Kiyotaka suspiró y se alejó, regresando a su posición en el campo. ¿Tienen algo ustedes dos? Él simplemente está escuchando todo lo que dices, preguntó Karasu, intrigado por la interacción entre Kiyotaka y Shido. Algo así. Solo necesita entender que hay cosas más importantes que un partido de entrenamiento. El partido sub-20 sí tendrá espectadores. Es el escenario definitivo para su estilo de fútbol. Alguien con tanto talento como Shido merece una gran ovación. Ese debería ser su objetivo. En todo caso, explicó Kiyotaka, compartiendo su visión con Karasu. Sin expresión en sus ojos, Kiyotaka volvió a su posición junto a Karasu. Terminemos este juego rápidamente, concluyó Kiyotaka, listo para continuar el partido con una nueva jugada. Nanase inició la jugada al pasarle el balón a Rin. En ese momento, Kiyotaka encontró los ojos de Rin y comenzó a analizar la situación frente a él. Rin no cometerá el mismo error dos veces al intentar enfrentarme uno contra uno. Nanase e Igarashi deben ser controlados como apoyo de Rin, y Shido debe mantenerse tranquilo. Rin no le pasará el balón a Shido, pensó Kiyotaka, anticipando los movimientos del equipo contrario. Rin eludió a Raichi con un hábil dribbling, rompiendo su equilibrio y haciéndolo caer al suelo. Mierda. Exclamó Raichi frustrado mientras Rin enviaba rápidamente el balón a Igarashi, quien a su vez pasó el balón a Nanase. Karasu notó exactamente lo que estaban planeando. Oh, ¿intentan copiar nuestro último ataque? Buen intento, pero no tienen el personal adecuado para eso, pensó Karasu con confianza. A pesar de que estaban ganando terreno, Rin sabía que necesitaban más. Decidió descartar a Igarashi y utilizar a Tokimitsu, lo que obligó a Karasu a desconectarse de su marca. No quiero arruinarlo. Gritó Tokimitsu, nervioso. Shido esperaba pacientemente su oportunidad para atacar, pero Kiyotaka notó que su patrón de juego era demasiado lento. No está mal, pero sigue siendo demasiado lento, pensó Kiyotaka mientras se apresuraba hacia donde Tokimitsu estaba recibiendo un pase de Rin. Intentó detener a Kiyotaka con su cuerpo y su fuerza, pero Kiyotaka lo empujó con facilidad, demostrando una fuerza sorprendente. ¿Qué tipo de presión es esta? No puedo moverlo. Pensó Tokimitsu, asombrado por la resistencia de Kiyotaka. Antes de que Kiyotaka pudiera recuperar el balón, Tokimitsu se lo lanzó a un solitario Igarashi. Pásaselo por encima, calvo. Ahora. Ordenó Shido con urgencia. Ah, por favor, no me mates. Suplicó Igarashi, asustado por la mirada furiosa de Shido. Igarashi pateó la pelota en el aire hacia Shido, quien saltó sobre el inmóvil Shiguma y controló el balón con su pecho. Tranquilo, ahora es el momento de divertirse, dijo Shido, mostrando una sonrisa maliciosa mientras se preparaba para avanzar. En un movimiento rápido, la pelota pasó limpiamente entre los pies de Shiguma, sorprendiéndolo. Durante su enfrentamiento uno contra uno con Kiyotaka, Shido había mejorado su regate al observar las combinaciones que Kiyotaka había usado contra él. Aunque no podía replicar todas las técnicas, pudo mejorar su habilidad para los enfrentamientos individuales. Necesitaba esta mejora para contrarrestar el estilo de juego casi obsesivo de Rin con los demás. Shido avanzó por la izquierda y se encontró con Karasu. Veamos qué trucos puedes hacer cuando eres tú quien inicia las jugadas, retó Karasu, listo para defenderse. No necesito trucos, idiota, respondió Shido con confianza. Se movió hacia la derecha con velocidad y mantuvo a Karasu en su lugar con su increíble fuerza central. Solo necesitaba que te apartaras del camino, dijo Shido mientras disparaba un poderoso tiro hacia la esquina superior derecha de la portería. Sin embargo, una vez más, Kiyotaka se elevó por el aire y golpeó la pelota con la parte superior de su zapato, desviándola hacia fuera del área justo antes de que entrara en la portería. Casi no llegó a tiempo, murmuró Kiyotaka, sorprendido por la habilidad de Shido. Maldición. La pelota, sin embargo, descendió perfectamente como un regalo divino fuera del área de penalti, directamente a los pies de Rin. En un solo movimiento, Rin pateó el balón hacia un lado y lo curvó hacia la esquina superior izquierda de la portería, marcando un rol impresionante desde fuera del área. Equipo A3, Equipo B4 Rin, con una mirada furiosa hacia Kiyotaka, declaró con determinación. Los aplastaré a todos. Kiyotaka respondió calmadamente. Buen tiro. Aunque fue bastante afortunado. Pero supongo que tiene sentido. Necesitabas algo para nivelar el campo de juego. Rin y Kiyotaka se observaron mientras ambos lados se preparaban para el siguiente movimiento. Karasu, Kiyotaka lo llamo. ¿MMM? Karasu respondió, intrigado por la conversación. Si seguimos prolongando este juego, pensarán que tienen posibilidades de ganar. Así que envíame un centro y yo lo terminaré, ordenó Kiyotaka, mostrando una nueva estrategia. ¿Eh? Pero ese no es tu estilo de juego. No eres un cazador furtivo, Karasu parecía confundido por la solicitud de Kiyotaka. Ya he visto suficiente para intentar serlo. Asegúrate de que esté al menos parcialmente cerca del área de penalización. Retrocede y envía un pase decente. Me aseguraré de meterlo bien fuerte, respondió Kiyotaka, mostrando su determinación para cambiar su estilo de juego según la situación. Karasu reflexionó sobre la audaz decisión de Kiyotaka. ¿Cree que puede enfrentarse a esos dos monstruos en una pelea por el balón al mismo tiempo? ¿Muy optimista? Se preguntó Karasu, dudando de la estrategia de Kiyotaka. A pesar de sus dudas, Karasu suspiró y sonrió, aceptando el desafío. Veamos qué puedes hacer, fotocopiadora. Quiero ver si eres igual de habilidoso o incluso mejor. El inicio de la jugada ocurrió cuando Kiyotaka pasó el balón a Karasu y comenzó a correr hacia adelante, tomando por sorpresa a Rin. Sin embargo, Shido estaba atento a los movimientos de Kiyotaka. Jejejeje. ¿No me digas que ya has descifrado todas mis habilidades? Vamos, fotocopiadora. Muéstrame cómo puedes usar mis habilidades, exclamó Shido, emocionado ante el desafío. ¿Copiador? Tiene sentido. Copió mi técnica de tiro durante nuestro primer partido. Probablemente piensa que voy a dar media vuelta y darme por vencido. Pero no permitiré que eso suceda, pensó Rin, irritado por ser subestimado por Kiyotaka. Karasu rápidamente le pasó el balón a Araichi cuando notó que Rin se alejaba más de él. Al frente, Kiyotaka continuó avanzando, enfrentándose a Rin y Shido que se abalanzaban sobre él desde ambos lados. Él es mío. Retírate. Exigió Shido, molesto por la interferencia de Rin. Déjalo. Él es mi presa. Mi venganza, respondió Rin, frustrado por la interrupción de Shido y decidido a demostrar su valía. ¿Por qué está avanzando hacia adelante como lo hace Shido? Espera, ¿está tratando de imitar a Shido? Se preguntó Raichi, intrigado por el cambio en la táctica de Kiyotaka. Rin pasó el balón de regreso a Karasu, quien escaneó el área frente a él. Sabía que un pase corto desbarataría toda la jugada, pero un pase demasiado largo sería arriesgado. Así que esperó. Hasta que todo se alineó a su favor. Tokimitsu intentó bloquear el intento de pase, pero fue en vano. La pelota se elevó desde los pies de Karasu hacia el aire. Kiyotaka, Rin y Shido llegaron al borde del área de penalti, posicionándose en el lado izquierdo. Rin observó cuidadosamente a Kiyotaka y notó un pequeño detalle que otros podrían haber pasado por alto. ¿Por qué no está buscando el balón? Se preguntó Rin, intrigado por el enfoque de Kiyotaka. ¿Confía en su propia conciencia espacial, el monstruo? Consideró Shido, sorprendido por la astucia de Kiyotaka. Si sigo haciendo jugadas para otros, nunca seré elegido como delantero. El trabajo de un delantero es marcar goles. Las asistencias son completamente inútiles en la filosofía de un delantero. Así que quiero ver, si tengo lo necesario, para convertirme en delantero. Y para poder hacer eso, necesito aprender de los mejores delanteros de Blue Lock. Necesito modelarme según el mejor delantero, Ryusei Shido, Kiyotaka reflexionó, determinado a mejorar sus habilidades y adaptarse a cualquier situación. Finalmente, la pelota cayó dentro del área de penalti, a unos metros de la cabeza de Kiyotaka. Sin embargo, en lugar de mirar hacia la dirección de la pelota, Kiyotaka detuvo su carrera rápidamente y controló el balón con su pecho, a pesar de la presión que Rin y Shido ejercían sobre él. ¿Qué está haciendo? Se preguntó Rin, confundido por el inusual movimiento de Kiyotaka. Está utilizando todo lo que ha aprendido de los jugadores a los que ha vencido para crear su propio estilo de caza. Está evolucionando, pensó Shido, impresionado por la capacidad de Kiyotaka para adaptarse y mejorar continuamente. Kiyotaka giró su cuerpo hacia la derecha, controlando la pelota con su pierna derecha mientras Rin y Shido intentaban bloquear su camino. En lugar de disparar de inmediato, Kiyotaka lanzó el balón hacia su otra pierna, demostrando su habilidad ambidiestra. Se acabó, declaró Kiyotaka. Pateó el balón en el aire, realizando una volea acrobática que sólo él podía ejecutar. La pelota pasó más allá del alcance de Shido y Rin mientras entraba en la red a una velocidad increíble, asegurando la victoria dominante de Kiyotaka y dejando a todos asombrados por su habilidad y determinación. Equipo A3, Equipo B5 Parece que Kiyotaka está construyendo una columna vertebral después de todo, comentó Ego, sorprendido por la determinación del joven. ¿Cómo logró copiar la habilidad de Shido? Preguntó Henry, intrigado por la astucia de Kiyotaka. No lo copió, lo mejoró. Sus ojos pueden ver más que los de Shido y su nivel de atletismo es comparable. Todo lo que tuvo que hacer fue ponerse en el lugar de Shido y comprender su mentalidad futbolística. Confiando en sus instintos, pasó por alto a Rin y Shido no estaba lo suficientemente coordinado como para detenerlo. Es casi injusto, explicó Ego, admirando la habilidad estratégica de Kiyotaka. No lo llaman obra maestra por nada, añadió Henry, reconociendo la genialidad de Kiyotaka. Ahora es sólo un aficionado, como todos los demás. Pero está llegando a ese punto. Cualquier cosa menos de lo que hemos visto sería una decepción drástica y un desperdicio de los fondos asignados al proyecto. Blank King, observó Ego, enfatizando la importancia de alcanzar la excelencia. En su mejor momento, no veo a nadie en Blue Lock acercándose a su destreza, comentó Henry, impresionado por el dominio de Kiyotaka en el campo de juego. Puede ser, pero entonces sólo conduciría a la complacencia. Todavía no puede competir con los mejores del mundo. Poco a poco tendrá que arrastrar su cadáver hasta allí para alcanzar la cima del fútbol, concluyó Ego, reconociendo el camino arduo que Kiyotaka aún tenía por delante. El tono de llamada sonó buliciosamente, marcando el final de su conversación mientras continuaban observando el emocionante video del partido de Kiyotaka. Henry se apresuró a contestar el teléfono, su rostro reflejaba sorpresa mientras intentaba disimular sus emociones. ¿Qué pasa, Henry-chan? Preguntó Ego, curioso por la expresión de su compañera. Es para ti, respondió Henry, entregándole el teléfono a Ego. Ego tomó el teléfono y respondió en su tono habitual. ¿Quién es? Estoy bastante ocupado, dijo Ego, sin rodeos. No te quitaré mucho tiempo, Jinpachi Ego. Mi nombre es Ayano Kouji Atsuomi. Al escuchar el apellido familiar, Ego mostró un destello de reconocimiento. ¿He escuchado tu apellido antes, o, eres el abuelo de Kiyotaka-chan o algo así? Dijo Ego, tratando de recordar. Sabes exactamente quién soy. ¿Quién crees que denunció tu operación y te obligó a participar en un partido imposible? Reveló el señor. Ayano Kouji. Oh, ahora lo recuerdo. Eres el mal perdedor que quería esclavizar a su mocoso, pero se enfadó cuando no te saliste con la tuya. Tus sueños fueron aplastados en tu infancia y ahora quieres obligar a otra persona a vivir tu vida ideal solo para sobrellevar la situación. Las personas que persisten en el pasado no pueden presionar la aguja. Entonces, ¿qué quieres? Si es solo otra de tus llamadas exigiendo una de mis gemas, colgaré. Soy un tipo muy ocupado, respondió Ego, mostrando su desdén por el señor. Ayano Kouji. Ya no exigiré más a Ayano Kouji porque no lo necesito. Él volverá a mí una vez que me deshaga de su programa. Sin embargo, llame para informarte del próximo partido sub-20, anunció el señor. Ayano Kouji. Ya puse las reglas con esos vegestorios de la comisión, interrumpió Ego. Me reuní con ellos y les hice una donación considerable. Es curioso lo mucho que ese viejo gordo ama el dinero. Agregaré otro jugador a la plantilla sub-20, reveló el señor. Ayano Kouji. Eh. Henry escuchó la conversación sorprendida mientras permanecía en segundo plano. Espera un segundo, dictador, dijo Ego, dejando el teléfono momentáneamente. Volvió su atención a Henry y, de manera cómica, la regañó. Cállate, chica de los recados, me estás molestando, dijo Ego, dejando a Henry con una expresión de tristeza chibi. Luego, retomó la llamada. ¿Qué es eso de otro jugador? Preguntó Ego, intrigado por la noticia. Voy a añadir otro jugador a la categoría sub-20. Uno de mi propio proyecto, Witter Home. He revisado todas las cintas y actividades de entrenamiento. Sus métodos son inútiles e ineficientes. ¿Cómo puede un equipo de delanteros vencer a profesionales de todas las posiciones? Les has fallado a todos esos pobres niños. Pero está bien. Te mostraré lo pequeño que eres comparado conmigo. Durante los últimos meses, desde que te escapaste con mi hijo, he entrenado a un estudiante de Witter Home a mi manera. Esta llamada fue sólo una advertencia. Prepárate para presenciar que todos tus esfuerzos sean en vano, Jimpachi Ego, advirtió el señor. Allá no cogí con seriedad en su voz. Entonces me llamaste sólo para decirme que agregarías un robot a tu equipo. ¡Qué pérdida de tiempo! Y ya estaba bastante ocupado, respondió Ego, mostrando su indiferencia ante la amenaza del señor. Allá no cogí. Al colgar el teléfono, Ego suspiró y continuó observando los partidos que estaban por comenzar. ¿Qué tipo de jugador está poniendo en el juego? Preguntó Henry, curiosa por la nueva adición al equipo. Debe ser alguien como la insulsa obra maestra que tenemos, pero una degradación en todos los sentidos. Una copia defectuosa, dijo Ego, menospreciando al jugador desconocido. Eso tiene sentido. Si ya tuvieran a alguien tan bueno como Kiyotaka, entonces él no nos perseguiría hasta este punto. Pero aún así, incluso una copia defectuosa es mejor que la mayoría de nuestros jugadores, comentó Henry, reconociendo la amenaza potencial. Su advertencia no cambia nada en mi enfoque. El plan es el mismo. Sigamos con la 3A selección, dijo Ego, decidido a seguir adelante a pesar de las amenazas del señor. Allá no cogí. Henry asintió nerviosamente y reflexionó sobre el desafío que se avecinaba con la incorporación del nuevo jugador al equipo de Blue Lock. Seis horas después. Despierta, rato dormilón. Karasu agitó a Kiyotaka, quien permanecía impasible en su asiento después de haber dormido durante seis horas, esperando con paciencia su próximo partido. ¿Nos llamaron? Preguntó Kiyotaka, sin mostrar emoción alguna en su rostro inmutable, parpadeando para aclarar su visión. Parece que sí. Vamos, debemos salir al campo. Seis horas pasan volando, dijo Karasu, mostrando su habitual calma. Está bien, pero ni siquiera comí nada. Bueno, no hay opción, accedió Kiyotaka, levantándose. Ambos se dirigieron al campo y esperaron pacientemente a que llegaran sus compañeros. Se encontraron con Yukimiya y Otoya, los jugadores número 5 y 6, quienes los miraron con curiosidad. Oh, mira, es Karasu y Griega. ¿Kiyotaka, verdad? ¿Qué pasa? Saludó Yukimiya, tratando de romper el hielo. No mucho, solo estoy aquí para ganar, respondió Kiyotaka, con su habitual serenidad. Divirtámonos, añadió Karasu, mostrando una pequeña sonrisa. Ya lo veremos, comentó Otoya en respuesta a Kiyotaka, manteniendo su expresión seria. Pronto, el resto de los jugadores se unió a ellos. En el equipo de Kiyotaka y Karasu estaban Niko, Saramadara y Yuzu, formando un equipo cohesionado y decidido. En el otro equipo, el equipo C, se encontraban varios jugadores al azar, lo que resultó ser una combinación desigual. Decir que el partido fue unilateral sería quedarse corto en este siglo. Fue una exhibición tan decepcionante que no hizo falta escribir mucho más que el resultado. Equipo B5, equipo C0. Ayano Kouji mostró su destreza desde el principio, ayudando a Karasu en los dos primeros goles y luego anotando tres goles seguidos para asegurar la victoria. Fue un trabajo de demolición total, demostrando una vez más su habilidad incomparable en el campo de juego. Después de demoler sin esfuerzo al equipo que se encontraba frente a ellos, Karasu y Kiyotaka regresaron a la sala VIP, donde encontraron a Shido y Rin inmersos en una acalorada discusión. Con seis horas de espera por delante, tenían tiempo de sobra para matar. Parece que nos encontraremos nuevamente más tarde, Kiyotaka, dijo Shido, palpando la emoción en el aire. Espero que en su revancha hagan algo más que simplemente discutir entre ustedes. Tengo grandes expectativas puestas en ti, respondió Kiyotaka con su habitual serenidad. Shido soltó una risa socarrona y rodeó a Kiyotaka con su brazo derecho. No tienes por qué preocuparte por mí. No permitiré que ese imbécil que ama a mis hermanos arruine mi juego. Si lo dices, está bien. Estoy seguro de que te sobrepondrás, aseguró Kiyotaka, confiado en las habilidades de Shido. ¿Podrías dejar de hacer eso? Es bastante repugnante, intervino Rin, molesto por su interacción. Celoso del éxito ajeno, no. No puedo evitar que te carcomas de envidia, comentó Karasu, lanzando una mirada burlona a Rin. Pero no será lo mismo. Los venceré a todos, declaró Rin, desafiante. Las acciones hablan más que las palabras. Vamos, Karasu, me muero de hambre, dijo Kiyotaka, dejando claro que las discusiones no eran su prioridad. Oh, cierto, olvidé que no almorzaste, recordó Karasu, mostrando una leve sonrisa. Shido, aún con su brazo sobre el hombro de Kiyotaka, sonrió con malicia. Por supuesto, iré contigo. ¿Y Rin? Preguntó Kiyotaka, indicando al chico que se quedaba atrás. ¿Quién se preocupa por ese asunto? Yo también tengo hambre. Estoy de humor para un buen chuletón, dijo Shido, mostrando su desdén por Rin. Desde que perdiste, no planeo alimentarte yo mismo, dijo Kiyotaka con frialdad, dejando claro que no tenía intenciones de cuidar del rival derrotado. Shido lo miró con total decepción, mientras los tres se dirigían a la cafetería, dejando a Rin solo y sumido en sus pensamientos derrotados. Mientras estaban en la cafetería, ordenando su comida, se encontraron con Bachira e Isagi, quienes estaban recogiendo sus platos de comida sencilla. Oh, Kiyotaka, son ustedes, Karasu y Griega. Shido, saludó Isagi con una sonrisa. Encantado de verlos a ambos. Solo estamos agarrando comida, dijo Kiyotaka, devolviendo el saludo con su habitual calma. No puedo esperar para ver qué clase de monstruo eres realmente en nuestro próximo partido, dijo Bachira, emocionado por el desafío. ¿Entonces ya decidiste unirte al equipo de Rin y Shido? Preguntó Kiyotaka, mostrando su habitual curiosidad tranquila. Enfrentarme a los dos mejores jugadores de Blue Lock es tentador, pero tengo la sensación de que nos darás un enfrentamiento más emocionante. Me robaste mis técnicas de regate, así que ahora tengo que demostrar que las mías son mejores, dijo Bachira, desafiante y determinado. Al menos tienes una buena mentalidad. ¿Y tú, Isagi? Olvidé en qué equipo te metiste, preguntó Kiyotaka, sin dejar de mostrar interés en las decisiones de los demás. ¿Eh, realmente importa? Él simplemente se da una carga, intervino Shido, mostrando su usual desdén hacia los demás. Me uní a Rin y Shido. Quiero demostrar mi valía allanando mi camino junto a Rin y contra ti, respondió Isagi con determinación. Maldita sea, él está en mí. No lo haría de otra manera. Me interesa saber cómo ha mejorado tu visión desde que te ayudé en la primera selección. Quiero verlo por mí mismo, interrumpió Kiyotaka, mostrando un atisbo de reconocimiento hacia el esfuerzo de Isagi, lo cual era raro viniendo de él. Esa es la primera vez que lo escucho decir algo bueno sobre alguien además de su pieza secundaria, observó Karasu, reconociendo la rareza del momento. ¿A quién llamas pieza secundaria? Soy el elemento principal. Protestó Shido, sintiéndose ligeramente herido por el comentario. Estamos retrasando la línea. Vamos a comer. Quiero relajarme antes de nuestro partido final, dijo Kiyotaka, cambiando el tema. Aparte de algunos momentos del primer partido, esta selección no ha estado a la altura de mis expectativas de los dos anteriores. Supongo que es por la falta de riesgos. Ya tengo asegurado un puesto en el once inicial. La verdadera tensión comenzará pronto, cuando comience el partido sub-20, pensó para sí mismo, reflexionando sobre el desafío que se avecinaba. Hasta luego, Kiyotaka, se despidió Isagi con respeto. No puedo esperar, nos vemos, dijo Bachira, mostrando su emoción por el próximo enfrentamiento. Igualmente, respondió Kiyotaka con su habitual calma. Pasaron seis horas en el reloj, mientras Henry y Ego observaban a través de las muchas cámaras a su disposición, viendo a los cuatro primeros entrar al campo y esperando al resto de sus equipos. Estos partidos son intensos, comentó Henry, observando atentamente la pantalla. Aparte de uno, estaría de acuerdo. Esta tercera selección ha sido realmente protagonizada por nuestro rey Soso. Realmente se está expresando ahora, casi una persona completamente diferente en realidad. Bueno, esa fue mi intención desde el principio. Él continuará devolviéndome el dinero por salvarle la vida. Cualquier cosa que no sea estelar es inaceptable, dijo Ego con determinación, mientras analizaba cada movimiento en el campo. Shido y Rin entraron a regañadientes al campo por un lado, mientras Kiyotaka y Karasu, el dúo analítico, se preparaban, discutiendo estrategias y tácticas para el partido que se avecinaba. Finalmente, llegaron los jugadores restantes. Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera. Equipo A. Yori, Isagi, Bachira, Shido y Rin. Equipo B. Chihiri, Barou, Naji, Kiyotaka y Karasu. La maldita estrella, ¿disfrutas de tu protagonismo? Preguntó Barou, desafiante. Kiyotaka parecía confundido. ¿Hm? ¿Te refieres a mí? Espero que hayas disfrutado de tu fama. Porque lo superaré y lo tomaré todo para mí, advirtió Barou con determinación. De acuerdo, respondió Kiyotaka, manteniendo su calma habitual ante las provocaciones. Chihiri se acercó con una actitud amigable, dándole palmaditas en la espalda y sonriendo. Escuché mucho sobre ti. La mayoría eran rumores sobre ti y Shido, pero también escuché cuánto has cambiado tu estilo de juego. Te has vuelto más rápido. Tengamos un grandioso momento, dijo Chihiri, mostrando respeto hacia Kiyotaka. Kiyotaka asintió en respuesta, apreciando la actitud amistosa de su compañero de equipo. Ganemos, comentó Naji con determinación. Todos estamos de acuerdo, respondió Kiyotaka con su habitual serenidad. Los dos intercambiaron respuestas completamente tranquilas e indiferentes mientras Isagi, Bachirá y Ori conversaban entre ellos, y Shido miraba directamente a Kiyotaka desde el otro lado del campo, mostrando una sonrisa desafiante. Pronto comenzó el tercer y último partido de la tercera selección de Kiyotaka. La tensión estaba en el aire mientras los jugadores se preparaban para demostrar su valía en el campo de juego. Fin del capítulo.